Bueno, pues eso, como os decía, arrancamos. Dice, vamos. A ver, ya tenemos una controlada, ¿eh? ¡Va, por ahí! Vamos. ¡Uh! ¡Uh! Ya. Me he pinchado, pero me he pinchado, pero no hay que grabar. Pues busca una, va, otra. Que hay dos amenazos. Ahí va, ¿eh? ¡Oh, guau! ¡Pero, palo, el palo, el palo! Bueno, se ha soltado. A ver, otra, por otra, por otra. Otra. Esto va a ser... ¡Pimipam! ¡Pimipam, pimipam, pimipam! Hoy va a ser un día fácil, ¿eh? ¡Pimipam! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta adentro, eh! ¿Llevas forceps? Sí, que le ha entrado bien adentro. Normal. Esta creo que será la primera de muchas hoy, pero os enseñaré solo unas cuantas, ¿eh? No hay que pasarse. Si no, se me hace largo el vídeo. Buscaremos las mejores truchas, ¿vale? Vamos, pero la postura esta, a ver si le da alguna más. A ver si sacas alguna más aquí. A mover esa ya, no las veo, ¿eh? Igual, habían tres o menos ahí en postura. Seguro que las levanta, ¿eh? Ahí en el fondo. Dale, va. A ver si levanta alguna. ¿Tienes alguna controlada? No, ¿no? Vale, vale. Ahora la he visto, ¿eh? ¡No! He visto el demonio. ¿Cómo es que vas con un 11? Un 11 es demasiado gordo para esto. Va. Cambia, cambia. O, tío, prueba a ver si sacas una. Vale, vale. ¿Ya está? Ya está. Ha sido muy rápido esto, ¿eh? Ya se ha limpiado. Va. las otras ni se han enterado, ni se han movido las otras ni se han enterado, están todavía en el mismo sitio ahí está esto es un ping-pong, la de más arriba, la más grande de arriba, ni se ha movido a ver, voy a acercar un poco sí, sí, yo la tengo enfocada ahí va, ahí va, ahí va, ahí va esto es como robar una borracha ahora que ya las has triturado las fáciles bueno, esta es la talla, hay que decir que necesitamos un río de montaña pequeña vaya, las expectativas es eso es eso de ahí va, ahí va ¿cómo que has roto? pues si era un mechero eso, no era una trucha siquiera ¿has roto? no estoy seguro si todavía había enfocado bien la cámara o no pero en cuadrado está sí, está bien, bonitas sí, está bien así Es que por arriba y por abajo es de un color y tiene costeras verdes. Hemos mirado de arriba a abajo, ¿eh?, un momento, ¿eh?, bueno, no le he dado tiempo a la cámara ni a enfocar. No le he dado tiempo a la cámara ni a enfocar. A ver, el cuadro estaba, pero... Muy bonita. No te puedo garantizar que se vea, ¿eh?, con las polarizadas perfecto, pero... Ahí va, ahí va, ahí va. Un sin vivir. He cortado dos tramos, un tramo, para poder levantar porque arriba hay un árbol. ¿Ves? Eso que se ve encima suyo es un árbol. Bueno, trucos. No cabía. La de debajo del tronco sigue allí, ¿eh? Voy a preparar la caña. Tiene que volver a montar la caña. Buscando los agujeros, ¿eh? Buscando los agujeros, a ver. Ha salido como un Spooning a buscar al ninfa. ¡Veo! Muy bien Vale, corto No cortes, no cortes, que les gusta Vamos Ahí va el profe Vamos Este era el tercer invitado Realmente no era la que tiraba Esta era la comunidad de piedra Hemos visto una A la orilla Ya, nada Ya estamos Siempre que pones la secas, te entra de frente Ya Sí Bueno, tú tranquilo que la trucha te está esperando Una buena Acaba de poner la mosca A San San Vamos, ya la tiene puesta Voy a por ella Ahora se han adelantado dos palmos ¿Más adelante? En la otra roca Entre las dos rocas está Desde aquí, desde acá para la roca Detrás de la otra roca Detrás de la otra roca, la segunda roca A la izquierda Por detrás un palmo A la izquierda ¿Ves que hay una ramita que sale del agua? Sí Pues está a la derecha de esa ramita No la veo Pero el sitio sí Sé cuál es Pues dale ¿Le tira? Va Muy bien, le has tirado la cola justo Me parece que va a salir volando No, va a comértela La mosca pasa por la derecha Lo veo en la cámara Vale, pero ahora no se ha enterado No, no la veo A ver, que tenemos una avería Esperamos un momento Frena ¿Vale? Está en el mismo sitio la tía A la derecha del palito pequeño Mira, mira, va a comer Ha comido ahí, eh Ahora no la veo, no la veo Quieto, frena un momento Quieto, quieto Va, dale, ya la veo Ya la veo Ahí la tengo Dale, va Tú vas a por las terceras Hay lo que hay La primera que pica es la mejor Se le ha ido la mosca a la derecha Madre mía ¿Qué, te has vuelto loco o qué? ¿Qué te ha pasado? Ahora la tienes a la espalda Espérate Pero no pican Pero no pican estas Me parece Bueno, no pican Y si me pican Me dan el día ¿Sí? No Ay, sí, 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 sí Ahora perfecto, perfecto Has ido demasiado rápido No digo nada No digo nada Por hablar No se puede hablar Quien tiene boca Se equivoca Vamos Y guapa es esta Es el efecto sorpresa Esta, la seca, en mi caso No La seca le ha tirado nada Ya ves, la linfa Pero yo diría que he ido Un punto rápido Vamos Pim y pam Mira, delante de esta piedra De las milugas Vamos Cambiamos a seca Toma paloma Guapa, guapa, guapa Cuidao, cuidao Eh, 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 eh Yo tengo la pieza mayor Sí, sí Vas con el 10, ¿no? Sí Vale Vamos con la pieza mayor A verla La Sun Sunfly Asoma por aquí Está muy nerviosa Hombre No le has dado nada Es que no le he dado Ni vidilla ni nada de nada No pasan hambre estas, eh No Serán de montaña Pero de hambre no pasan, eh Vamos Jum, 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 jum Adiós La Sun Sunfly La croqueta Más arriba, eh Iba a tirar más arriba Pero no me ha salido Un poco más para allá, va Dale No me ha salido, eh Dale Ahora me ha salido demasiado Eh, ¿qué ha sido? Tira Ya te has quedado sin mosca, eh No, si no, no está, ahí está Se hace alguna ahí delante, eh ¿La has visto? Cuando te he dicho tiras Porque había una cebada ¿Dónde está? Ahí, ahí Un poco más arriba, era No, no, ahí he visto la cebada yo Pues igual Más la izquierda, más arriba, a la pie Eso sí Onde baja la hierba, ¿no? Vamos, ahí Uy, mira, ahí se ha marchado uno de aquí debajo Guapa, eh Ahí sí Toma, paloma Y buena también, eh Vamos, vamos La Sun Sunfly solo coge trutas grandes Sí, ya Tienen que tener mucha hambre, eh Esto es importante, muy importante A ver, la que vas con el 10, eh Muy importante, a ver Vamos Vamos Me sacas otra Ay, mierda ¿Cómo ha quedado eso? Que tienes el 10, lo tienes, lo que vas a partir Que vas a partir Sí, 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 lo tengo Claro, claro Coge, coge con eso Que si no, te vas a partir Ahí Ahí, si no, lo partes todo Tranquilo, eso lo corto Eso lo corto Que no, menos, no son Peripecias Vale, y luego te pongo La La de paquete al chocolatero Sí, sí, bien Vaya lío el tines ahí Vamos Con cuidado Tiras allí cuando deshagas todo eso Sí, porque Me ha hecho la 3 de 14 en la sacadera la trucha Está por donde está ¿En la espuma esa gorda? Sí, en esa espuma gorda Ahí es donde se ha cerrado Vale Y parecía buena, eh Vamos a ver A ver, se la coloco bien la piedra Con esta ya ¿Tiro primero delante de la piedra sumergida? No, no, que si te pasa por delante Te quedas sin trucha Ah, pues venga Pues vamos Vamos a hacer Espabila que hay Vamos Que pide No, el aire me lo he echado para atrás Un momento Un momento El aire me lo he echado para atrás ¿Se llega ahí? Se llega más a la derecha ¿Qué? ¿Qué? Como decía pequeña esa, eh ¿Cómo pequeña? Como las otras Va, dale otra Va, va, va Con esa acabamos ya Se llega más arriba, eh Ahí Se llegó Se llegó allí Yo creo que era Podría ser esa Bueno, tú prueba Tú prueba Sí Tú vamos, tú vamos Va Yo intento por donde Me parece, eh Que no Hasta aquí, para allá Un poco Un poco A la izquierda, eh Izquierda Nada Yo tiraría A la derecha Total Ha ido bien Si quisiera, eh Joder, que ha repetido 25 veces de ahí Nada Nada Voy a la roca aquella, eh Aquella roca, sí Toma paloma Ahí tenía que estar, eh Vamos, profe Con esta casi Triunfamos ya, eh Vamos a la cerveza Y plegamos Y luego volvemos Un rato más La tarde Bueno, pues eso, no Hasta la próxima Chao Más Ahí Nos vemos